Una tercera persona No es que tenga desconfianza Es que ya lo has demostrado Y esa tercera persona Entre tú y yo está esperando Entre tú y yo no debía existir Traición y engaño Le has admitido en tu vida Y me estás haciendo doño Una tercera persona Que viene aquí por placer Viene a buscar en tus labios Lo lindo y hermoso de tu querer No es que tenga desconfianza Es que ya lo has demostrado Y esa tercera persona Entre tú y yo está esperando Entre tú y yo no debía existir Traición y engaño Le has almetido en tu vida Y me estás haciendo daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!